El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, propone que Andrés Manuel López Obrador rinda cada año un informe sobre el estado que guarda la administración pública. Presentó una iniciativa de ley para modificar el funcionamiento del Congreso de la Unión, y con la que buscaría abrogar la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Entre las reformas que contempla la iniciativa presentada por Muñoz Ledo se prevé que el 1 de agosto del año en que de inicio el periodo presidencial o el 1 de septiembre de cada año, a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, asiste el presidente de la República, y presente el informe sobre el estado que guarda la administración pública. Asimismo, la iniciativa para la nueva ley del Congreso, que propuso el presidente de la Cámara de Diputados, plantea reducir de 56 a 43 comisiones ordinarias, eliminando 13 comisiones en la Cámara de Diputados y delimitar hasta 10 las comisiones especiales. ¡Suscríbete al canal!